Continua la primera prueba del Gran Premio de Australia y el piloto mexicano Checo Pérez domina la pista junto a su compañero Max Verstappen de Red Bull. Durante una de las vueltas el piloto de Jalisco perdió el control de su RB19 por un momento saliéndose de la pista, inmediatamente Checo recuperó el control de su monoplaza. Los problemas en la pista han provocado varios derrapes, además de que hay quejas con problemas de GPS, donde los ingenieros no pueden comunicarse con los pilotos. Red Bull domina hasta el momento, le sigue Ferrari.